En el blanco, ah, este más se está volviendo de canzón, no, no, hablamos de nuestro círculo. En el blanco, el alcalde de los pereiranos, Mauricio Salazar Peláez, y la secretaria de vivienda, Carolina Bustamante. Mejoramientos de vivienda cumpliéndole a los pereiranos. Cientos de mejoramientos de vivienda, buenos. Hay unos momentos difíciles y unos puntos muy difíciles de cumplir, pero ellos lo están haciendo bajo la legalidad y con base en lo que le permite el Estado y el gobierno. Ah, ya si cumplen con los préstamos ante un banco la capacidad, ya se les salen las manos. Ahí el alcalde sí se la ha jugado bien. Y entrega de vivienda, de eso no hay ninguna duda. Un buen año en ese aspecto, con una mujer calidosa, mujeres al poder, una mujer berraca como Carolina Bustamante. Y claro, trabajando bajo la directriz de un alcalde que le ha depositado confianza a la secretaria de vivienda. En el blanco entonces, Mauricio Salazar Peláez y Carolina Bustamante.